Al menos 30 minutos diarios de ejercicios y el control de alimentos como azúcar, grasa y sodio podría ser una gran diferencia en la salud. Y justamente esto es lo que ha decidido hacer el señor Lowe, quien sufre de hipertensión arterial. Soy una persona hipertensa y lógicamente a la edad que uno tiene no tiene que cuidarse tanto en alimentación como en ejercicio. Así que trato de venir todos los domingos y hacer una pequeña corrida en lo más que se puede. En un recorrido realizado en la calzada de Amador, pudimos constatar que cada vez más personas buscan llevar un estilo de vida saludable. Tomé la decisión en crimen en el gimnasio y retomar otra vez ese estilo de vida más saludable y hacer ejercicio. La alimentación es primordial, hay muchas cosas que uno deja de comer, no tanto por la dieta sino por salud. Entonces de repente cambias la soda por agua o el azúcar por jugos sin azúcar o más naturales. ¿Hacer esto conlleva un poquito más de presupuesto del usual? No, para nada, al contrario, estás al aire libre. Normalmente nosotros hacemos mucho ejercicio con los niños, hemos decidido venir a caminar con mis padres también, aquí a Amador. ¿Qué beneficios tiene para la salud el tomar esta decisión? Se duerme mejor, se siente uno mejor y se ve mejor también. Expertos en nutrición aseguran que las enfermedades cardiovasculares, diabetes, hipertensión y el cáncer son prevenibles con buenos hábitos de salud. Solemos realizar todo de un solo, queremos comer saludable, practicar actividad física, restringir ciertos alimentos de la dieta y eso hace que no se mantenga constante en el tiempo y que no logremos adoptarlo. Mi recomendación como nutricionista es ir incorporando un hábito saludable cada 21 días. De esta manera vamos a lograr adoptar esa conducta, va a permanecer en el tiempo y vamos a impactar nuestra calidad de vida. Según la Encuesta Nacional de Salud de 2019, 7 de cada 10 panameños mayores de 18 años padecen de sobrepeso u obesidad. Yanis Vergara, TVN Noticias.